Estimados estudiantes, bienvenidos al curso de Derecho Laboral II. Estimado participante, los nuevos escenarios de la economía mundial han traído como consecuencia las formas atípicas de trabajo y los contratos temporales. Las empresas se están digregando en su estructura orgánica y territorial, lo cual impacta en el futuro de las relaciones laborales colectivas ante las nuevas formas de contratación que emergen. De ahí que es difícil continuar con los antiguos moldes en los que se sustentaba la negociación, lo cual hoy en día exige una reglamentación integral de esta figura del derecho colectivo al trabajo, pues se está enfrentando muchas modalidades atípicas, es decir, debe enfrentar los nuevos retos impuestos en los convenios colectivos, en la jurisprudencia, la corte, en la realidad economía que viven las fuentes de trabajo, las cuales se han visto severamente golpeadas al grado de desaparecer o estar en vías de ello. La importancia de la asignatura de Derecho Laboral II radica en el hecho de que el derecho colectivo al trabajo es un derecho que hace referencia regulatoria exclusivamente a los grupos sociales, ya sea de trabajadores o patrones, y que tiene como objeto garantizar la defensa de los derechos laborales de grupos de operos y trabajadores en aras de mantener la armonía de las relaciones laborales existentes. Finalmente te pregunto, estimado participante, ¿estás en capacidad de saber manejar adecuadamente el clima laboral de tu organización, teniendo en cuenta las altas posibilidades de existencia de conflictos laborales de carácter colectivo que se avecinan en un escenario de crisis social y económica de tu entorno? ¿Conoces tu legislación laboral colectiva aplicable? Bienvenidos nuevamente al curso de Derecho Laboral II. Estimados estudiantes, bienvenidos al curso de Derecho Laboral II.